Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer una actualización del video que ya habíamos hecho acerca de Hammond Bot Miner Para contarles como ha sido el progreso, como van los bots en los diferentes exchanges donde estoy operando Cuáles han sido las conclusiones que he sacado, que hay algunas que no son tan buenas Y es importante decirlas para que ustedes no cometan los mismos errores que yo he cometido Y para que vayan encontrando, al igual que yo, alternativas y soluciones porque sigue siendo una excelente opción Pero hay que saber escoger muy bien en qué pares participar, en qué pares montar los bots Y sobre todo la configuración del bot Recuerden que aquí hay unos factores que hay que tener muy en cuenta y es Primero, el VPS, donde se aloje nuestro servicio, debe ser un VPS rápido Porque la latencia afecta el desempeño del bot Si la latencia del VPS es muy alta, pues no va a poder realizar operaciones tan rápido como se requiere Y qué va a pasar con esto, que a veces una operación no se alcanza a cerrar, el precio cae y queda atrapado el bot Con un criptoactivo que de pronto se puede desplomar Entonces aquí les voy a dar como todos esos aspectos que he encontrado en mi análisis Lo bueno, lo malo, lo que funciona, lo que no Y entonces entremos en materia Recuerden que para nada la información que les comparto en mi canal y en este video Es un consejo o recomendación o señal de compra o de venta No es un consejo de inversión No soy experto Soy un usuario final que prueba y cacharrea y le gusta la tecnología y está probando y revisando Pero es un canal de solo información No de consejos de inversión Y la idea es que ustedes asuman la responsabilidad de todas sus inversiones Que hagan sus análisis por sí mismos y que hagan sus propias validaciones Una vez que esto está claro, entremos en materia No olviden darle un like si el video les aporta valor Un dislike si no fue así Y no olviden compartir y ayudarme a seguir creciendo La comunidad de este canal Entonces para recapitular Hummingbot Miner es un bot para hacer liquidity mining o minería de liquidez Esto en español que quiere decir Hay algunos exchanges que necesitan aumentar el volumen de transacciones en determinado par Inclusive algunos proyectos contratan algunos exchanges para que sus criptos empiecen a tener bastante operación Bastante volumen de movimiento y bastante liquidez Entonces con estos bots lo que se realiza realmente es colocar nuestros bots a hacer pequeñas compras y ventas Para aumentar el volumen de movimiento dentro del exchange Y cuando consulten los usuarios normales Este indicador de volumen de liquidez Pues se tenga que esa cripto mueve un buen volumen en el día Me explico un poco mejor Cuando entramos por ejemplo aquí en CoinGecko Y buscamos una cripto cualquiera Busquemos por ejemplo aquí Cardano Entonces aquí tenemos análisis de la información Nos muestra el market cap El volumen de trading Este volumen es cada 24 horas Por lo tanto esta es la minería de liquidez a la que me estoy refiriendo que se hace con Hummingbot Este volumen de trading se puede incrementar a través de bots Como los que estamos configurando dentro del Hummingbot Entonces por eso aquí hay campañas que nos ofrecen Un APY bastante alto Que aquí es donde les invito a que tengan mesura Y piensen y analicen bien para que no cometan los errores que yo cometí al comienzo Entonces quiero hacer como una recapitulación Y entrar en materia y mostrarles los análisis que estuve haciendo Y que me permitieron ver que estaba tomando malas decisiones Y haciendo malas elecciones a la hora de elegir los pares Entonces aquí les voy a mostrar el dashboard En el video anterior les mostré como la cuenta estaba como en 60, 70 dólares de ganancias Eso fue hace como 3 meses más o menos En este momento tengo 3 exchanges trabajando Cada uno con un promedio de 300 dólares De capital para que tengan la suficiente liquidez para operar Y esos 3 meses han permitido obtener una rentabilidad o unas ganancias de 423.23 dólares Aquí en el leaderboard uno puede ver en qué ranking está A comparación de todos los usuarios que tienen bots de liquidity mining dentro de Hummingbot Yo estoy en el puesto 131 en este momento Aquí hay gente ganando muchísimo dinero por semana Pero aquí es donde tenemos que hacer muy bien los análisis Por ejemplo esta persona Dalsky Recibió mil dólares de recompensa en una semana Este recibió 586 dólares por semana Y este 550 Yo en la semana pasada recibí como 33 dólares para ser exactos con 35 centavos Entonces bueno En teoría y en apariencia dice uno Wow esto está funcionando súper bien Pero cuando empecé a hacer el análisis a fondo Me di cuenta que el exchange con el que más estaba generando utilidades Me estaba dando pérdidas realmente Y aquí es donde voy a entrar en contexto Ascendex es un exchange bastante bueno Está creciendo y está haciendo el trampolín para proyectos pequeños que se están lanzando Y lanza muchísimas campañas de liquidez, de minería de liquidez Para que nosotros los usuarios que tenemos bots de liquidity mining dentro de Humminbot Realicemos operaciones y recibamos recompensas por esas operaciones El problema es que cuando no escogemos bien algunos pares o algunas criptos Y estas se desploman quedamos enterrados Y me explico que es quedar enterrado o quedar atrapado Quedar atrapado es que digamos compramos 100 dólares de PKF Polka Fountry Y el precio se desplomó Como ya hemos visto que se ha desplomado todo el mercado Pero estos son proyectos que no se recuperan tan rápido Como un Solana, como un BNB, como un Bitcoin Entonces quedar atrapado es que compré y no lo puedo vender A un precio un poquito mayor o por lo menos igual del precio que lo compré Para no generar una pérdida Entonces en ese escenario lo mejor y la mejor alternativa que uno puede hacer es parar el bot Sacar los pares que estaban siendo ejecutados por el bot Y poner órdenes de venta de esas criptos al precio al que las compré para no tener una pérdida Entonces les explico Estos son los depósitos que yo hice dentro de mi Ascendex Que suman un total de 371 dólares 371 dólares en estos depósitos que hice en estos momentos en la línea de tiempo El 2 de noviembre, 2 de noviembre, 2 de noviembre, el 4 de diciembre y el 6 de diciembre En este momento el balance que tengo dentro de Ascendex Es de 103.29 Total Aquí tenemos ya una pérdida Y esto es lo que hay que empezar a analizar 103.29 entonces aquí hacemos esta simple resta este menos este y ya sabemos de cuánto es la pérdida pérdida entre comillas, ya les explico por qué 267 dólares tengo en desbalance de mi balance inicial de Ascendex por lo cual no tendría utilidades, pero aquí tengo 423 dólares que en su gran mayoría, puedo decir que un 60% 70% corresponde a Ascendex, vamos a darle esa cuenta no la he sacado, después se las comparto, pero les puedo decir que es un 60 o 70% voy a colocar este valor acá para tener una referencia vamos a ponerle el 50% entonces tomamos este valor lo dividimos entre 2 y me da los 211 dólares entonces si yo a estos 371 le resto los 267, pero le sumo estos 211 prácticamente me da punto de equilibrio y no pude terminar las cuentas completas por temas de tiempo, pero les cuento mi estrategia mi estrategia fue paré el bot de Hummingbot saqué estas criptos que se fueron al piso aquí uniremos por ejemplo la primera miren como esta moneda se fue al piso con un descenso bastante grande aquí no me permite mover bueno aquí podemos ver de cuánto es aquí no estoy viendo el cuadro de trading view si ustedes lo pueden ver en la gráfica de una semana aquí se puede ver claramente el descenso fue de 2.5 a 0.85 es un descenso significativo entonces que hago yo para evitar una pérdida como esto pues no es premura de tiempo paré el bot y cogí las unidades o la cantidad que tenía de esta cripto y la puse a vender en el precio del desplome realmente fue de 2.4 aquí ya está la orden de venta miren la pongo a vender a ese precio y ya me olvido de ese par realmente no son inversiones muy grandes gracias a la estrategia que que estaba usando con el Hummingbot que eran compras de 6 dólares yo ya les explico esto que esa es la forma en que ustedes se pueden respaldar pero hay un poco más para mirarlo a fondo entonces como les decía en este momento no tengo pérdidas tengo un punto de equilibrio si que eso es lo importante que no haya pérdidas y tengo unos criptoactivos o unos criptoassets que tan pronto se puedan vender al precio al que se desplomaron pues ahí si voy a ver la utilidad si gracias a que el Hummingbot ha generado muy buenas utilidades con muy poco porque tengo tres exchanges aquí tengo KuCoin tengo Gate y tengo Ascendex esos tres entonces esos esos tres exchanges me han permitido tener esta utilidad que como les decía la gran mayoría ha sido de Ascendex y eso de donde lo saco pues aquí veo el historial el histórico y veo que la gran mayoría de las transacciones que que se hicieron se hicieron en el exchange de Ascendex si yo aquí tengo el en las recompensas podemos ver por semana y aquí uno puede ver el exchange donde se generó la operación como esta es la última semana de Ascendex casi no hay por lo que para el bot aquí vemos como Gate Gate KuCoin KuCoin de Ascendex solo tengo este entonces ¿cuál fue mi análisis? y ¿cuál fue? ustedes pueden yo descargue este esta hoja de de Excel o o de una hoja de cálculo en formato .cbs csv y hice ese análisis lo que pasa es que lo hice en otro equipo y no lo tengo aquí a la mano no se los puedo mostrar pero les resumo básicamente lo que hice fue determinar cuánto era de todas estas ganancias correspondientes a Ascendex por eso les puedo decir que es sin lugar a equivocarme que es un 60% entonces aquí está esta división realmente la puedo hacer es por 0.6 253 versus 267 se dan cuenta que ya la pérdida no realmente no es significativa son como 10 dólares que pues no no afectan el el negocio o el money maker como lo llamo yo pero si es importante entender aquí algo y lo analizando lo encontré y se los quiero compartir aquí cuando entré ustedes entran en markets en el menú de markets dentro del Humble Bot Miner nos bombardean con todo lo que hay en este momento en el mercado entonces me quedé observando esta categoría del factor score y me di cuenta que todas las que son monedas emergentes son las de mayor riesgo por lo tanto ofrecen la mayor el mayor yield la mayor ganancia pero estamos asumiendo un riesgo muy alto y esto hay que entenderlo que a mayor riesgo pues mayor recompensa entonces aquí hay que tener en cuenta que si me voy a meter a time dentro de Ascendex time contra tether me están ofreciendo un porcentaje de yield diario de 449.42% entonces aquí debo reconocer que mi error estuvo en irme solo por el yield yo estaba cogiendo esta columna y estaba seleccionando los más grandes pero no estaba mirando este factor o score y solo me preocupaba el número de bots y el yield porque entre menos bots pues más oportunidad y entre más yield pues más ganancia pero podemos quedar atrapados con criptos que están demasiado nuevas son emergentes son extremadamente volátiles y podemos quedar ahí atrapados entonces que hice dije bueno voy a mirar solo lo de Ascendex y voy a poner que otros factores hay aquí entonces me encontré con este de las stablecoin en este momento no hay ninguno pero cuando yo activé mi bot voy a mostrárselos acá habían dos pares de monedas estables entonces con las monedas estables pues va uno a la fija eso es el mejor par que uno puede escoger porque no hay volatilidad de las de las criptos porque son estables entonces aquí entro a mi Ascendex y voy a mostrarles lo que tengo en este momento los pares que están en este momento corriendo son solo dos son estos L USD contra Tether y USDC contra Tether solo esos dos y entonces cuando uno crea el liquidity mining les doy les doy el tip hay voy a voy a pararlo acá para poderlo mostrar mejor entonces aquí voy a crear el liquidity mining me pide que en cual spot conector que es Ascendex y me pide los pares entonces los pares que estoy usando en este momento es L USD contra Tether coma y USDC contra Tether me pregunta con que cripto le voy a dar liquidez al bot entonces USDT que es el Tether y aquí es donde está el quick del asunto póngale mucha atención entonces me pregunta de que tamaño quiero hacer cada orden encontré que con 6 dólares se pueden realizar muy bien las operaciones muy rápido no se corre riesgo y aquí donde me está preguntando que porcentaje o que tan lejos del precio promedio del bit deseo hacer la compra entonces yo aquí le pongo 0.5 es lo que he probado y hasta el momento me ha funcionado y aquí me pregunta que cuál es el target al que quiero llegar de utilidad en el porcentaje entonces aquí le pongo 1.5 que es muy lograble y que sólo me permite hacer operaciones cuando me de ese porcentaje y aquí ya le configuro el nombre y ya puedo poner andar mi bot start y aquí ya automáticamente está corriendo el bot con las premisas que les acabo de dar entonces esto fue lo que analicé que era importante tener acceso a pares estables o a pares core si digamos que en este momento ascendex está teniendo problemas del servicio por eso no está mostrando acá miren que no está mostrando para ninguno está mostrando sólo dos margin entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque a veces uno se va por el yield y ve un porcentaje alto ve que hay poquitos bots y se va de cabeza ahí también lo que yo estaba mirando era la fecha en que finalizaba el bot o la oportunidad de ese mercado entonces buscaba los que terminaran en una línea de tiempo lo más adelante posible para no estar configurando cada rato el bot entonces buscaba los que finalizaban en marzo o en febrero y eso no es realmente lo importante lo importante es encontrar un yield que sea lograble con una cripto que no me ponga en riesgo mi capital dentro del exchange entonces voy a poner aquí otro ejemplo si quito estos dos filtros y pongo dentro de kucoin y aquí en el factor score pongo stable miren que en este momento ya no hay ninguna stable disponible si pongo core tampoco no sé creo que en este momento está funcionando mal aquí como nos dice que el servicio está parcialmente degradado no me está dando la información vamos a ver si con gate si con gate podemos ver estas que son en crecimiento si está en este momento desafortunadamente no me está aplicando los filtros porque el servicio está parcialmente degradado o sea no es deben estar haciendo algún mantenimiento o algo pero yo lo que hice fue eso buscar aquí monedas estables si las stable coin que me permiten eliminar de la ecuación la volatilidad si no van a haber muchas operaciones pero estoy yendo a la fija porque a la larga lo que me gano por el liquidity money lo puedo perder o poner en riesgo por la caída y la volatilidad de precios de estos pares miren miren lo que cayó esto es una caída de más del 50% casi 70% entonces pues ahí se pierde lo que gano en las operaciones en la recompensa de las operaciones de minería de liquidez lo pierdo con la pérdida de valor que tiene el cripto activo en las caídas entonces por eso es clave poder colocar dentro de las configuraciones del bot un valor muy cercano al split para que se compre rápido y no ser tan ambiciosos en la utilidad si un 1% es 1.5 es el ideal ya lo he probado y esos dos operan muy bien 0.5 en la compra y en la venta un 1.5 y se ejecuta muy bien pero la idea es que ustedes sigan probando también hagan sus ensayos si alguien tiene una combinación de estos valores que le dé mejores resultados pues nos lo comparte en la descripción del video en los comentarios y esa es la idea de ir creciendo la base de conocimiento pero lo que les puedo compartir desde lo que el análisis que ya hice es que aquí es muy importante fijarse en el score y tratar de ir a lo seguro y es las stable coin si yo utilizo stable coin como lo estoy haciendo en este momento una cendex que aquí si le coloco status ya me muestra que estoy utilizando solo dos pares de stable coin de esa manera elimino de la ecuación la volatilidad de las criptos y no me importa que haga solo una operación al día desde que sea positiva está perfecto y como ya lo vemos aquí en el dashboard para nada ha sido un ejercicio malo o sea a pesar de ese traspíes fuerte mire que aquí ya vemos en ascendex una que otra operación ahí ya voy a resaltarla aquí un poco para que se vea mejor mire por ejemplo esto acá ustedes ya pueden ver que el 29 de enero a las 6 de la mañana ya hizo una operación de la USD contra USDT y hay unos centavos de utilidad si a uno lo que le interesa son esos microtransacciones que vayan sumando centavos por hora y al final la suma de todos esos centavos da 2 5 6 3 dólares que al final son 29 dólares y eso es lo que uno necesita lo que si voy a tratar de hacer es aumentar el capital que tengo en cada exchange para que pueda realizar más operaciones porque a veces se queda corto por balance entonces eso si es importante tratar de ponerle como mínimo unos 500 dólares para que esto funcione estuve mirando haciéndole un análisis aquí en el leaderboard a la gente que se gana mil dos mil tres mil dólares y indagando en el canal de telegram cuánto le ponen de capital y es que pues bueno para ganarse mil es gente que le está poniendo tres mil cuatro mil dólares de capital a cada exchange y a cada bot entonces ahí entre mayor sea el apalancamiento pues mayor van a ser la utilidad yo con 300 dólares en cada change pues me doy por bien servido para el resultado que ha tenido la primera meta que le puse a este bot es que pagara el el bps por sí mismo y ya lo hizo ya pagó el bps entonces de ahí para allá todos son utilidades y va muy bien ya he ido aprendiendo le he ido tomando como el sentido a como elegir los pares y esto es lo que quería compartirles en este video de retroalimentación recuerden que aquí en esta pestaña o en este menú de markets es donde está la información de más valor que es elegir muy bien los pares no irse solo por el APY o el yield si si nos vamos solo por el yield pues vamos a poder caer en estos cripto estas criptos o estos assets que son emergentes y son demasiado volátiles entonces podemos quedar atrapados ahí pero recuerden que mientras no vendamos no hay una pérdida entonces esto es como la conclusión final que quiero hacer de este video mientras no vendamos estos cripto assets los tengamos ahí yo ya puse la orden de venta en algún momento llegará tocará y se ejecutará no me estreso por eso porque ya le dejé la orden con el disparador del precio en el que se derrumbó y ya no me estreso por eso y de esa manera pues esa será la utilidad a futuro ya vemos que pérdida como tal realmente no hay me da punto de equilibrio si yo costos valores y sumo lo que lo que me ha generado el Hummin Bot esto es la utilidad neta del Hummin Bot con los tres exchanges y como les decía más del 60% es de ascend es la utilidad de ascend es importante siempre que hagan sus cuentas yo utilizo mucho estas estas hojas de cálculo de google spreadsheet porque porque me facilitan todo yo puedo inclusive traer los precios todavía no había habido column de todos los suscriptores con 50 personas que digan por favor haz la hoja de cálculo esto les favorecería muchísimo quiero mostrarles como pues yo las uso para todos aquí hago hasta email marketing con esto entonces me dejan saber no me quiero extender más aquí ya les mostré lo importante del video recuerden que aquí dentro de jamón bot minor en la en el menú de markets está la información más importante no se dejen llevar solo por el yield sino traten de buscar en el factor score y las que son stable o las que son core o grow las emergentes nos pueden dar ganar muchas ganancias en un mercado alcista y lo 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 hecho en unas semanas saqué 85 dólares de solo operaciones en ascendex de utilidad total pero cuando el mercado es alcista entonces este factor de calificación emergentes solo se los quiero usar en mercados o en temporadas alcistas en mercados bajistas como en el que estamos en este momento hay que ir a la fija con lo stable las monedas estables y las monedas core las monedas core que está B&B BUSD Ethereum Bitcoin las que ya conocemos si entonces estas dos son las categorías a usar en mercados bajistas como en el que estamos y mercados de incertidumbre y estas dos son para usar en mercados alcistas en tendencias alcistas donde el FOMO está alto y donde estas categorías son geniales para esos estados en el tiempo eso es todo por el video de hoy muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrega